Estico dejando y ya a lo último, ya Betancur ya no tiene ningún solo color, nada más que rubio, rubio negro, no tiene nada más. Se acabó. ¿Y cuál es su, para poder preservar esta línea, qué método usa usted? Betancur usa todos los hembrides solamente. Yo sé bregar con los genes de los gallos para adelante y para atrás como yo quiera. En los cruces horizontales y verticales. Exacto, yo brego y juego con esos, con esos tíos. Ahora mismo estaba sacando unos gallos que los saqué, ahorita los vendí que son hembrides. Es muy sensacional, los tígeres que hicieron. Mucha boca, muchas patas, tiran bien, duro de pata, ¿entendiste? No como se habla por ahí que dicen que los hembrides, oígame. El hembride se baja de padre a hija, de hija a nieta, se puede bajar así los hembrides. Igual que si baja un cala de madre, madre a hijo y hijo a nieta, ¿entendiste? Es como se bajan los hembrides. Sí, esos son los más centrales. Dos hermanos de padre y madre encamada no se deben de ligar. Porque ahí puede tener una, ¿cómo se llama? Una parte, como si fuera una diversa que puede salirte el gallo huyendo. Tienes que enfriar la sangre de un hermano por un lado y la sangre del otro hermano por otro lado. O sea, medios hermanos sí. Medios hermanos sí, no te funciona. Es el ciego que más que usted puede coger es los hembrides, de hermanos y hermanos. Eso, eso, ¿a usted siempre hay alguna, alguna tara que puede salir? Ahí puede salir una cara y debe salir, ¿sabe? Aunque en el 6 no se ha visto. Ok. Pero siempre yo le tengo ese ejercicio y todo. Que puede salir, hermano. Es como yo le digo a la gente, bregan con líneas de gallo y no echarle el gallo a la gallina. Y ya tú vas a tener un montón de pollo. No, no. El que hace los hembrides y la que hace la línea del gallo es el que se enfonte el cráneo. Y ahí para abajo usted lo coge suave. Y usted, por ejemplo, para el consejo a las personas que van a sacar un gallo de combate, ¿es mantener gallinas ligadas, embridadas y refrescarlas para que el producto salga de combate? Es correcto. Tú tienes que siempre hacer los hembrides. Pero los hembrides tienes que refrescarlos. Por eso es que yo como castado de gallo tengo dos o tres clases líneas de gallo. Y con esas dos o tres clases líneas de gallo refresco una y la otra cuando se hacen los hembrides. Ya cuando el hembride en el central, al 6, hay que tú buscar una anemia que teje enfriada a este lado para tú desligar. Porque si no, entonces ya estás haciendo un gallo que te va a... Te voy a hablar todo lo que pasa. Te puede salir un montón de cosas. Te baja de tamaño. Te sale, te va a salir picón. Todos los hembrides, la mayoría, te bajan en picón. Porque tienen sangre pura. Tienen una sangre pura. El gallo es consigne la sangre y te tira picando. Te puede salir pequeño. Porque son gallos hembrides. Eso se usa para usted ser liga hacia el frente. Pero claro, para tú montar líneas de frente tienes que conseguirte un gallo fino o una gallina fina. ¿Entendiste? Tú no te puedes conseguir unos amuros porque entonces vas a dañar lo que hiciste fino. No importa de quién sea, pero tienes que buscarte un gallo fino o una gallina fina. Fulano tiene finos. Fulano tiene gallos que pelean. El gallo tiene gallos que pelean. El fulano, si el de Chujito tenía que pelear. Pues tú te buscas de lo que Dios tiene en vuelo y tú puedes ligar una línea. Ligar tu línea. Yo Betancur liga más o menos lo mismo porque yo tengo tres clases de líneas siempre. Tengo un gallo que le llamo Jorobo que se da menos sangre con nosotros. Ese yo se lo he hecho a hacer. Ok. Betancur utiliza lo de él. Betancur es una persona que tú nunca has visto en casa de un gallero. Tú me has visto allá en tu casa, en tu país nunca, ¿verdad? Betancur no va a ninguna de gallerías. Yo reconozco a la gente como captador y yo respeto a todos los que castan gallos. Yo no sé personas de decirle que fulano tiene más hueco ni nada. No, no, no. Cada cual casta a sus gallos y si los vende o los juega, eso es su manera. Lo que a él le sale, el día que le salen tigres, se le aplaude. Y cuando salen malos, también los espulanos salen malos porque están en vuelo y están malos. Nadie es perfecto en la de ese gallo. Ahora, yo sí que te puedo decir una cosa. Que yo soy un tipo que te abateaba un 80% o un 90% de los gallos. Toda mi vida lo he abateado. El otro día se sacó alguien y dijo, Martín Peral, que lo oiga, para que lo oiga. Que Betancur no era el mismo de antes. Oígame, yo sé mejor que antes. El gallo de antes de Betancur era un cachetero. Y el que se pone muy bajito hoy en día, le dan por la cabeza y lo matan. Ya ese gallo de Betancur ya no es el cachetero. Ya se pelea montadito en la cama. Y con buena posición en todos los sitios. Donde hay gapruma. Y cae cabeza de gallo. Todos los años lo que hace Betancur es mejorar. No empeora, mejora. Y lo que aquí hayga malo en Betancur. Que Betancur entra aquel gallerín y salga malo, Betancur lo va a eliminar. Eso es de calle. Tenemos que hablar, tú sabes, cuando se casta gallo, usted tiene que estar bien pendiente a todo. Eso es como si fuera una computadora. Trata de aglobar toda una cosa para que esto salga lo bueno. Y el día que le salga lo malo, usted tiene que decir, esto está mal, por eso se apuntan los animales. Esto salió mal y hay que eliminarlo. A ver, no decirlo, oígame, no, 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 vamos a eliminarlo y vamos a seguir con lo bueno que tenemos y vamos a echarlo otra vez para adelante. Pero si usted dice, no, me va a quitar porque me sale, no, no, hay que eliminar lo malo. Porque usted ya apuntó al animal y sabe de dónde salió. Y seguir para adelante. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo puede aguantar una línea? ¿O cuánto tiempo la ha aguantado usted? Bueno, yo voy a hablarte, no es porque está ahí, estamos todos aquí. Yo creo que es una línea de la más que ha perdurado aquí y en el mundo realístico, se llama el CEL. Ok. La línea ha sido la línea que más en breeding ha aguantado, ha aguantado la cuarta y la quinta. Cuarta y la quinta. Y eso no lo aguanta todo clase. Tiene que ser demasiado muy fino para bajarla. ¿Hace cuántos años tiene trabajando en eso? El CEL hace ya como 20 años y ahora, en el CEL. Y perfeccionando líneas de CEL. Porque tenía un problema al principio, lo que te dijo ahora, que se ponía un poco más bajito. Claro. Tiene que, el castador del gallo tiene que observar eso. Si tú tienes una gallina que silba, o un gallo que entre bajito, usted tiene que tratar de buscar la gallina que le suba la pelea a la gallina. Tú no le vas a echar un gallo a una gallina que viene del gallo bajito, y un gallo que viene del gallo a una liga, porque sabe que te dan salir más bajito. Hay que aprender cómo tú haces la liga de los gallos. Tú tienes que estar pendiente en todos estos puntos. Por eso es que, en los gallos es un arte. En los gallos es un don, de castar gallo. Jugar gallo lo juega cualquiera, te voy a hablar claro. Sí, yo. El que tiene un par de pesos, compró un par de gallos que le gustan y se va a ir a la gallina y se le juega los medios. Eso es un go. No, es que no nos confundamos en esto de gallo. Eso es un jugador de gallo. El que hace el gallo y el que hace la línea es el que se rompe la cabeza. A veces es el que hace el trabajo para tirar un gallo al mercado para que sirva. Y para que usted tenga el gallo fino, y mantengamos las líneas de gallo fino en el mundo, que si eso se llega a acabar, y está bien atrayado, si eso se llega a acabar, se acaba a robar ahí. Estamos aprendiendo bastante. Verán, ¿qué lees un libro en eso? Lo que pasa es que no quiere, porque yo me he dedicado siete días a la semana. No salgo de aquí. Sí, sí, porque estamos en un sitio, bueno, por algo se llama Trujillo Alto, porque estamos bien altos. En serio, estamos bien altos. Y me he dedicado a eso. Todos aquí habemos castadores, no lo digo de ninguno. Todos están el pay de él. Está Chuito Veda, Estaba Dani Juan. Todos tratan de hacer lo más posible que sea. Porque lo que tratamos de sacar gallos que sirvan. No estamos tratando de sacar gallos malos. Pero cuando pelea un gallo mío bueno, y me lo pasa a veces por eso, yo me siento más grande todos los días. Oígame, ¿por qué? Porque ese es el orgullo de un castador de gallos, gallos finos en este país. Bueno. Cuando peleen gallos buenos, un gallo bueno y uno. Y los míos pelean cada rato. A veces pelean en la venda, y esos se saben menos porque esos se quedan a veces callados. Pero los que pelean en el bajo mundo, todo el tiempo me están pasando los videos. Ese gallo que mencionan en Ponce, el 21-350 de Chibi, el padrote ese que mencionan ellos, ese gallo se lo vendí yo. Y ese que peleó otro día, que hizo una pelea buena, la madre se la vendí yo y el gallo también. No, igual en Perú, en Perú, o sea, tiene cualquier cantidad de líneas de usted, ¿no? Y sigue la gente invirtiendo porque son líneas que han pegado para refrescar. Exacto. Sí, porque de repente, hay personas que han comprado para pelear, han ganado como han perdido como cualquier otro gallo. Pero cuando a esos gallos tú le echas unas gallinas, tus animales son los que predominan, ¿no? Exacto. Por el cruce genético que tienden. La genética de gallos es muy... que es de gallos fríos. Esto yo te lo puedo asegurar que es de gallos fríos. Sí, sí. Una galla que me ha costado muchos años, ¿sabes? La genética mía, mantener esa genética. Yo cuando tiré el 6, yo digo que si el 6 hubiera estado vivo, yo hubiera tenido que tenerlo, vamos... o hubiera vendido 200.000, porque hay gallos que los vendíos por ahí en 100.000. Y tú lo sabes, en 40. El mío valía 200.000 dólares. ¿Por qué? Porque el gallo mío no fallaba. Yo le metía 10 gallinas en ese gallo y te bajaba a 10. Claro. Eso por eso yo digo que gallos como el 6, como eso, salen muy pocos. Una vez dijo Papua Añarco, de eso hay que tirar muchos miles para que salga uno. Todos los gallos. Y yo digo, te lo digo a la gente, yo a este mecho rey le digo, yo tuve la suerte, el don de que me tuve, que ese gallo cuando salió de esa calidad y de ese... Tuve el don y la suerte de tenerse un gallo como ese. Y un orgullo para mí, yo hablar de ese gallo toda la vida. Y ese gallo, voy a hablarte un cantito ahí para que lo tengas ahí. Hay muchos pinches de ese gallo que son cambiados. Sí. Vendidos para Santo Donismo, vendidos para todos los países. Claro. Que yo sé que han comprado los pinches y los han puesto a nombre de Betancur. Los otros días habían dos gallinas que la... Por cierto, los pinches los tenían a la salle y por más de la salle se los llevaron a la salle porque los tenían potes de eso. Se los pusieron a dos gallinas y me dicen a la salle que sí, que las vendieron a la gallina. Cuando buscamos eran dos gallos a la salle que se habían muerto pequeños y estaban en la salle. Y le habían robado el pinche. Y están puestos en los gallinas. Es que eso, con Betancur siempre lo está todo haciendo. Aunque yo tenga un negocio que el mío es legal. Yo no tengo un negocio ilegal. El mío tiene patenta. Soy de esos por agricultor Bonafide. Tengo un negocio, tengo patenta, tengo permiso, míralo allí la de esos. Pago un Ibu de lo que tú me mandas. Yo pago el impuesto, se paga sin impuesto. Y yo pago mi impuesto a todo. Así que el negocio mío es legal por completo. Sí, sí, sí. Aquí no es un negocio que yo no, lo mío es legal. Claro, tú tienes el tema que tú eres un encastador de animales y tributas por eso también. Yo tributo por lo mío. Claro, tú tributas por lo mío. Es por eso cuando, por ejemplo, llega el dinero que yo te consigno desde Perú para acá. Él se va a pagar el Ibu cuando llega, cuando tiene impuesto. Se va a pagar impuesto. Ahí, Betancur, lo de él, tributa por lo de él. Yo no, el que diga por ahí, no, no, no. Usted puede hablar de todo, pero Betancur todo lo tiene al día. Yo fui, cuando me hice agricultor a Banafira y me hice por los gallos. Tuvimos mucho tiempo sin hacerlo porque los últimos que se aceptaron fueron los gallos y los caballos. Fueron los últimos que se aceptaron con la agricultura. Perfecto, perfecto, sí. Entonces yo aquí, por eso se lo digo a todo el mundo, yo no tengo ningún problema. Yo me he dedicado toda la vida a hacer líneas de gallos de pelea. El que quiera aceptarlo lo acepta y el que no, pues mire, usted no puede decir a todo el mundo que le caiga. De verdad.